Sabe que lo que hacemos mami está diferente Yo siempre voy fumado, sabes no te conviene Pero quiero estar contigo en lo que llega a diciembre Un nudo en la garganta casi nadie lo siente No nos complementamos los pendientes potaras Pero cuando estamos juntos casi nada nos para Ven y dame besos, pa' ver los paisajes Baby quiero eso, besé que un pasaje La luna te traje, lo me regalaste Ya ha pasado tiempo y me canso de esto Perdóname, es que me cansé Del futuro de ayer Me quería y la lastimé Yo no era para ti Tú tampoco eras para mí, hoy se va la nube gris Y quiero decirte que está cansado de eso He estado fumando y pienso, se atrofia la mente y el cerebro Es que yo no quiero tus besos, yo no quería quererte Tampoco quería tenerte Recuerdo cuando te decía que ven y dame besos, pa' ver los paisajes Baby quiero eso, besé que un pasaje La luna te traje, lo me regalaste Ya ha pasado tiempo y me canso de esto A ver los paisajes